Juan Carlos, bueno no, le vamos a llamar Carlos. Juan Carlos solo le llama a su madre. A Carlos le apasiona el deporte y aunque tenga imagen de tipo duro, te das cuenta al poco de conocerle que es de estas personas que tiene un buen fondo y que además siempre tiene una historia que contarte. ¿A qué te dedicas actualmente? Soy militar, estoy destinado a la base aérea de Zaragoza, en el escuadrón de apoyo al despliegue aéreo, EADA. ¿Qué titulación has elegido? Estoy estudiando el grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, no tengo ninguna duda porque es la que siempre he querido estudiar, empecé informática, he empezado varias carreras, empecé psicología y la que siempre he querido hacer es el grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Es la que mejor me ofrecía, el learning y el método online para mí son, vamos, fueron definitivos para decantarme por la Universidad Isabel Primera. ¿Por qué has elegido la Universidad Isabel Primera? Elegí la Universidad Isabel Primera primero por el método online, falta de tiempo, estar con la familia, este método, el que tú a cualquier hora del día esté dispuesto para ti, fue el que se decantó para que empezara a cursar los estudios aquí en esta universidad. ¿Cómo conociste la Universidad Isabel Primera? Pues mira, la conocí a la Universidad Isabel Primera por la net, la red, navegando, buscando y comparando. Y la que mejor se adecuó a mí fue la Universidad Isabel Primera. Cuéntanos tu experiencia. La experiencia aquí en la Universidad Isabel Primera es fantástica. Primero por las TIC, o sea, tienes todo a tu alcance dentro del espacio que se ha creado online y lo tienes todo a tu alcance, o sea, a cualquier hora del día puedes bajarte el PDF, a cualquier hora del día puedes mirar las lecciones pasadas, en fin, la verdad que está bien organizado. Luego los foros, el contacto con el profesorado es muy cordial. Cualquier duda que te surja a lo largo del día, mandas un email y enseguida te contesta el profesor. En ese aspecto tengo que decir que la Universidad Isabel Primera es todo un hito. Gracias.